Estuvo rica la cerveza, ¿no? Sí, estuvo rica, la verdad. Me gustó el bar. Sí, qué sé yo. Está bueno cortar con la rutina cada tanto. Sí. Yo nunca había salido con alguien de la facultad. No, yo tampoco. Yo solo salí con mi novia cada tanto. Ah, ¿tenés novia? Sí, tengo novia. ¿Qué te pensabas? ¿Quién salimos con vos? ¿Nos conocí vos? Hace ya casi un año. No, no, no me interesás para nada. Ya, cerca de seis meses que estamos de nuevo. Obvio que tengo novia. No me interesás para nada. Yo pensaba que salíamos de amigos. Antes pensaba que salíamos de amigos porque la verdad que sos tan aburrida que... Obvio que tengo novia. No sé ni para qué te volvería a ver. No me interesás para nada. ¿Qué? ¿Vos te pensabas? ¿Vos te pensaste que yo quería seguir con vos como novio? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Qué te pasó por la cabeza? No te entiendo. ¿Qué te pasó por la cabeza? No, no. Claramente no.